El acceso a la salud para los 634 habitantes de la comunidad de San José del Aguacate, al sur de la ciudad de Puebla, no es un derecho, es un privilegio. Tiene muchos años que lo abandonaron, desde entonces creo que se perdió todo esto, nos quitaron el juez de paz, nos quitaron los comandantes, nuestras policías. La única clínica de salud que tienen ahora está en ruinas. El centro de salud está abandonado, que nos apoyen con un médico para que tengamos un médico aquí a la mano. El comisariado ejidal de la Junta Auxiliar de San José del Aguacate, Celso García, recuerda que la última vez que un médico llegó a la comunidad para ocupar esta clínica de salud fue hace 12 años. Desde entonces fue cerrada, pues la presidencia no pudo solventar el salario del doctor. Pues yo creo que tiene como arriba de 12 años que está aventado todo, se echó a perder mucha medicina, aparatos que tenemos ahí, que también yo pienso que también ya se descomponerían, porque nadie mete la mano ahí todo, desde que cerró, cerró, está cerrado. Los instrumentos que tenía esta clínica son precarios. Hay mobiliario para la atención de la salud bucal, báscula, bolsas de suero, medicamentos y permanecen intactos. Ahora son obsoletos. Cada día nos hacemos como una hora, depende del carro que usted lleva, ¿verdad? Tienes que buscar un carro particular o pagarle para que te lleve, porque no cualquier día se avienta la bronca. Los habitantes de esta comunidad tienen que viajar una hora y media por un camino atropellado para llegar a la ciudad y tener acceso a una consulta básica y especializada, pero pocos pueden solventar el pago de un vehículo particular. Lamentablemente cuando alguien está enfermo tiene que correr lejos, tenemos que correr hasta Tahuasanta, hasta el Hospital General, si es que va grave, que ya no lo quieran recibir aquí, porque nuestros centros saludos que atienden a la comunidad es en Los Ángeles, pero hay enfermadas que ya van un poco más complicadas, ya no los quieren recibir. Y es que el transporte público nos llega a esta comunidad, que es la más alejada y que pertenece al municipio de Puebla. El último autobús desde el centro de la ciudad tiene su última estación en San Andrés Asumiatla, una junta auxiliar a 40 minutos del aguacate. Y ojalá y nos ayuden pues a que nos devuelvan pues, que tengamos un médico que nos vea aunque sea, aunque sea dos, tres veces a la semana, aunque no sea diario, ¿verdad? Creo que haya alguien responsable que nos esté mirando. Gracias. 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 Gracias.